El ex titular de la Fiscalía de Samaná, Roberto Justo Bobadilla, fue arrestado la mañana de este martes después de ser declarado en rebeldía por el caso que se le sigue por el delito de acoso sexual en perjuicio de varias empleadas y usuarias de esa dependencia. Contra Justo Bobadilla, quien fue arrestado en el sector Galá del Distrito Nacional, el Ministerio Público obtuvo una orden de arresto en su contra tras huir de la justicia el pasado año. Mediante un comunicado de prensa a través del cual le ofreció la información, el Ministerio Público indicó que el imputado fue trasladado al Departamento Judicial de Samaná, donde en las próximas horas solicitarán que le sea impuesta prisión preventiva como medida de coerción para evitar que se sustraiga del proceso judicial. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.